Hola que más amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal de drones baratos caseros esta es la segunda parte de 7 partes de lo que tiene que ver con el tutorial de cómo realizar o montar un drone para freestyle económico y en este vídeo vamos a ver todo lo que tiene que ver con las hélices, la PDB y los ESC así que eso va a quedar montado y ya soldado en este drone así que antes de comenzar a poner nosotros los motores en nuestro frame o chasis debemos nosotros saber un poco acerca de la teoría de las hélices bueno realmente no es que sea toda una teoría que les voy a dar pero sí el conocimiento básico que deben tener ustedes en cuenta y lo principal tiene que ver con el sentido en el cual giran las hélices por ejemplo este drone que tengo aquí del cual también hice un vídeo tutorial de cómo ensamblarlo tiene las hélices puestas en el sentido convencional ¿cuál es el sentido convencional de giro de las hélices hacia adentro? es decir hacia adentro de la parte frontal y hacia adentro de la cola como pueden ver esta hélice gira en este sentido esta hélice gira en este sentido es decir que más o menos haciendo como una analogía cuando estamos nadando nosotros nadamos de esta forma llevando el agua hacia adentro más o menos así es como giran estas hélices al frente y así giran estas hélices en la parte de atrás y teniendo en cuenta ese sentido de giro de las hélices es de que se deben poner de tal forma que cuando ellas giren el viento que va a pegar por debajo de ellas va a ser impulsado hacia abajo y el drone va a subir esa es la forma convencional de cómo ubicar y cómo van las hélices en la mayoría de los drones y esto de lo que tiene que ver con la forma convencional se los quiero mencionar ya que hay una forma no convencional de poner las hélices es decir al contrario es decir no ponerlas a girar hacia adentro sino ponerlas a girar hacia afuera básicamente es como una nueva tendencia y he visto que ya mucha gente está utilizando las hélices es hacia afuera y por qué utilizaríamos nosotros las hélices hacia afuera pues hay básicamente dos razones pensaría yo los invito a que comenten qué otras razones pensarían ustedes que sería buena idea para utilizar las hélices al revés la primera razón por la cual las hélices generalmente se ponen a girar de una manera no convencional o al revés es decir en este sentido aquí tengo ya el drone mirándolo a ustedes tiene que ver con el hecho de que si nosotros utilizamos el método convencional que es hacia adentro generalmente el lente de nuestro drone se va a ensuciar con más frecuencia porque nosotros estamos volando siempre hacia el frente y también cuando nosotros aterrizamos o despegamos las hélices al moverse hacia adentro van a estar cortando el pasto cortando hierba y llevando mugre a nuestro lente así que vamos a tener que constantemente estar limpiando el lente sin embargo si las hélices se ponen al revés realmente no se ponen al revés se ponen a girar en sentido contrario pues básicamente el lente prácticamente nunca se nos va a ensuciar pero si va a comenzar a entrar un poco de mugre lateral pero va a ser muy poca porque el drone generalmente siempre vuela hacia adelante pero no vuela lateralmente así que con las hélices girando en sentido contrario nuestro lente se va a ensuciar menos y hay otra razón por la cual también básicamente las hélices se ponen a girar en el sentido contrario y un ejemplo es el siguiente supongan ustedes que ustedes están volando vuelan muy cerca a un árbol si nosotros llevamos las hélices en el sentido convencional que es hacia adentro si nosotros nos acercamos mucho a un árbol inmediatamente la misma hélice va a hacer que nosotros nos metamos al árbol va a hacer que las hélices a girar en este sentido un palo más fácilmente se quede atrapado aquí en el drone y quede nuestro drone atrapado arriba en un palo mientras que si las hélices las tenemos girando en sentido contrario más o menos como están viendo aquí sobre la mesa es decir, ya las hélices van ensaciendo así cuando nosotros nos arrimemos mucho a un palo básicamente lo que vamos a hacer es a rebotar hacia afuera ¿por qué? porque estamos empujando no estamos atrayendo sino empujando así que cuando nos encontremos con un palo las hélices van a hacer que el drone rebote y habrá menos posibilidad de que nuestro drone se quede atrapado en el palo así que teniendo en cuenta eso ya ustedes deciden cómo van a poner a girar sus hélices si lo quieren en el método convencional o con el método inverso y es algo que se debe decidir en este punto ya que teniendo en cuenta eso es que nosotros vamos a ubicar nuestros motores estos motores que vamos a utilizar nosotros que son los restart o la mayoría de los motores vienen con tapitas negras o rojas las cuales apretan en un sentido distinto es decir, que en este motor en donde esta hélice gira en el sentido horario la tapa aprieta en el sentido antihorario mientras que en este otro motor el cual gira en sentido antihorario la tapa aprieta en sentido horario así que si nosotros vamos a utilizar el método convencional del giro de las hélices los motores se deben ubicar tapita negra aquí brazo izquierdo frontal y brazo trasero derecho y los motores de tapita roja en la parte de atrás y izquierda y en la parte frontal derecha si nosotros utilizamos los motores así tal cual como están y decidimos nosotros utilizar el método de giro de hélices contrario sin cambiar los motores básicamente la función de estas tapitas de colores no se estaría aprovechando ya que la idea de estas tapitas de colores es apretarse aún más mientras el drone está volando es decir que estas son tapitas dobles de seguridad son de seguridad ya que tienen un caucho que las hace más difícil de salir y doble de seguridad ya que como tienen un sistema de apretado o autoapretado en función de la hélice que tenga pues eso evita aún más que la hélice salga del motor en este tutorial lo que voy a hacer es poner las hélices en el sentido convencional en donde los motores van a quedar más o menos como está este montaje tal cual como les acabo de mencionar así que teniendo en cuenta eso donde ya definimos qué tipo de giro de hélice vamos a tener en nuestro drone vamos a definir dónde vamos a poner los motores los motores que vamos a utilizar para este montaje que ya en la primera parte les mencioné van a ir aquí este tapita negra va a ir aquí el otro de tapita negra iría aquí pero en este caso no tengo otro de tapita negra así que este de tapita roja va a ir aquí temporalmente mientras consigo el otro de tapita negra y aquí en estos otros brazos van a quedar el rojo y rojo y aquí en este punto también es importante saber que los motores tienen una numeración ya que en función de esa numeración vamos a nosotros a conectar los ESCs este es el motor 1 para Betaflight este es el motor 2 para Betaflight este es el motor 3 para Betaflight y este es el motor 4 para Betaflight ya que en la siguiente parte de este videotutorial donde veamos en detalle lo que tiene que ver con la controladora de vuelo debemos tener en cuenta qué motor va a ir conectado a qué posición en la controladora de vuelo ahora que ya sabemos más o menos acerca de las hélices y la ubicación de los motores vamos a pasar a ver lo que es el ESC el ESC o Electronic Speed Controller básicamente también se le llama variador es el encargado de controlar al motor por un lado vamos a encontrar tres cables estos tres cables que generalmente también vienen los tres negros son los que van a ir aquí conectados uno a uno a nuestro motor anteriormente debíamos nosotros tener en cuenta qué cable conectar y en ocasiones debíamos nosotros girar o interpolar o sobreponer los cables de esta forma o de esta forma para que los motores giraran en el sentido correcto pero ahora gracias a la aplicación de Bell Heli no es necesario básicamente a través del software definimos nosotros el giro de los motores y algo adicional que me faltó mencionar acerca de estos motores es de que si nosotros los miramos por encima tienen unas flechitas encima estas flechitas me indican de que este motor debe ponerse a girar en este sentido ya que la tapa aprieta en el sentido contrario y voy a mostrárselos aquí aquí voy a zafar la tapa pueden ver que la tapa zafa en el mismo sentido que gira pero aprieta en el sentido contrario así que es muy importante tener en cuenta estas flechitas como tal y estas flechitas están en los motores de tapa roja en sentido antihorario mientras que los motores de tapita negra tienen la flechita en sentido horario pueden ver que este motor se debe poner a girar en sentido horario en este sentido ya que la tapita se quita en el mismo sentido que gira pero se aprieta en sentido contrario así que teniendo en cuenta de que los motores deben girar en un sentido específico si tenemos motores con tapitas negras y rojas pues simplemente por un lado en este punto vamos a conectar uno a uno y si el motor no está girando en el sentido que debe ser simplemente a través del configurador de Bell Heli lo ponemos a girar en el sentido que debe ser y al otro extremo vamos a encontrar más cables estos dos cables que es el blanco y el negro son los cables de señal son cables más delgados si miramos y ponemos atención a estos otros que están al lado que son los cables de alimentación si nosotros no utilizáramos una PDB estos cables se tendrían que conectar directamente a la batería pero como vamos a utilizar una PDB que es una board de distribución de poder van a ir conectados a la PDB entonces les hablo en más detalle de la PDB y estos cables que son los más delgados que son los cables de señal o control van a ir a la controladora de vuelo es la controladora de vuelo la que se va a encargar de decirle al regulador o variador a qué velocidad poner a girar el motor es decir que aquí hay un integrado especial que básicamente convierte lo que es el voltaje DC de nuestra batería a un voltaje prácticamente digamos que un voltaje analógico trifásico ya que tenemos tres fases para nuestro sistema embobinado de tres fases ahora más adelante les muestro cómo soldar uno de estos motores a uno de estos ESC y cómo luego soldarlo a la PDB pero antes quiero volver antes de que se me olvide al tema de los motores recuerden que yo les había dicho que si vamos a utilizar el giro convencional de los motores de las hélices en este brazo va a ir la tapita negra y en este brazo va a ir la tapita roja en el lado opuesto debe ir el mismo motor así que aquí iría un motor de tapita negra que en este caso no tengo pero temporalmente utilizaré uno de tapita roja el cual se puede hacer pero tendremos ya un riesgo adicional de que una hélice se safe y teniendo en cuenta eso pongan cuidado a este motor como les mencioné que es de tapita negra aquí las hélices deben girar en este sentido en el cual estoy moviendo yo mi dedo y si miramos nuevamente la flechita pueden ver que efectivamente la flechita me indica en qué sentido debemos nosotros poner a girar este motor así que después de que nosotros soltemos los motores a los ESCs como están estos ya aquí y los ESCs los soltemos a la PDB y los cables de control los soltemos a la controladora de vuelo ya a través del computador podemos nosotros ver si estos motores están girando en el sentido correcto o si requieren invertir su giro pero eso ya lo podemos hacer a través del configurador de Bell Heli sin tener que estar zafando los cables aquí e invirtiendo un par ahora pasemos a mirar lo que es la PDB ya que en este montaje que es económico vamos a utilizar una PDB hoy en día las nuevas controladoras no requieren PDB ya que traen la PDB incluida así que como esta es la opción económica del montaje de Drone Freestyle vamos a utilizar una PDB y vamos a verla en más detalle que es así que básicamente una PDB lo que hace es facilitarnos la soldadura de los ESC y traer y extraer de la batería el voltaje y el corriente que nosotros requerimos para nuestros motores así que en este punto que es el más grande donde está señalado con un positivo y un negativo vamos nosotros a soldar ya sea el conector con el cual viene ahorita se los muestro o soldar un cable al cual nosotros vamos a conectar la batería cuando nosotros pongamos aquí una batería de 3 a 4S vamos a tener disponible en estos pads que son los más gruesos el mismo voltaje que está en la batería así que aquí tenemos dos pads gruesos van a conectar un ESC dos pads gruesos para conectar otro ESC aquí podemos conectar otro otro y otro básicamente pensaría que podríamos conectar hasta 1, 2, 3, 4, 5 hasta 6 motores a esta PDB y además de tener acceso al voltaje en la batería vamos a tener dos voltajes regulados 5 voltios y 12 voltios 5 voltios para alimentar la controladora de vuelo y 12 voltios para alimentar lo que es el sistema de transmisión de video les voy a mostrar aquí rápidamente las controladoras de vuelos que son más nuevas pero eso ya implica pagar un poquito más e incrementar el presupuesto y salirnos de nuestro presupuesto de un drone de 100 euros esta controladora que están viendo aquí básicamente es controladora y PDB simultáneamente pueden ver que tenemos un punto de conexión más grueso donde vamos a poner nuestra batería y también unos pads que son un poquito más gruesos donde van a ir los cables de alimentación de los ESC y también los cables de señal así que en este tipo de controladoras las cuales se llaman all in one todo en uno nos ahorramos la PDB hay controladoras que también son un poquito más costosas que además de tener la PDB incluida como por ejemplo esta que tengo aquí además de tener la PDB incluida ya tiene incluida también el sistema transmisión de video así que tenemos los conectores gruesos para las baterías los pads un poquito más gruesos para conectar la alimentación de los ESCs y esto que está viendo aquí grande básicamente es el transmisor de video de 25 600 y 600 miliwatts y si lo miramos por este lado podemos ver el conector para la antena FPV el controlador de vuelo el USD y los pads gruesos para los ESCs así que estas controladoras nos simplifican el trabajo pero también nos incrementan el presupuesto estas serán controladoras de vuelo que estaré utilizando en otros montajes por ejemplo esta primera que yo les mostré que es una de las más nuevas que ha salido en el mercado también cuenta con bluetooth es decir que nosotros podríamos hacer ajustes y configuraciones de nuestro controlador de vuelo a través de nuestro celular también hay otras un poquito también tipo todo en uno las cuales vienen con un sistema que ayuda a reducir lo que es las vibraciones en el sistema de giroscopio por ejemplo esta es una ómnibus F4 corner pueden ver tenemos puntos de conexión bien gruesos para la batería en cada esquina los puntos de conexión para los ESCs para los cuatro motores y además tenemos aquí algo bien cómodo que está como elevado aquí básicamente está el giroscopio el cual está internamente dentro de gel para ayudar a eliminar vibraciones en este montaje que nosotros vamos a ver aquí en este video que ustedes van a ver básicamente yo voy a utilizar un sistema de eliminación de vibraciones a través de unos stands que venden especiales también para ayudarnos como a eliminar ruidos en nuestro controlador de vuelo que más adelante se los voy a mostrar todas estas controladoras se las voy a dejar también abajo en la descripción para que ustedes las vean efectivamente vean y compreben de que son muchísimas más caras que la controladora de vuelo que nosotros vamos a utilizar que la SP Racing F3 la cual es una de las más económicas ya que vale únicamente como 16 dólares es decir más o menos unos 15 o 16 euros así que teniendo en cuenta todo lo anterior vamos a comenzar a soldar y para ello voy a retirar la tapa superior para poder poner lo que es la PDB como primer placa que vamos a utilizar y comenzar a soldar lo que es el sistema de potencia ya teniendo el sistema de potencia vamos a poder pasar a la tercera parte que tiene que ver con el controlador de vuelo que vamos a utilizar del cual también voy a hablar muy detalladamente de todo lo más importante que debemos nosotros saber acerca de ese controlador de vuelo bueno antes de acabar de quitar la tapa ya retiré todos los tornillos solo me falta uno quiero hacer una pausa para explicarles el por qué de algo que yo voy a hacer aquí tengo la PDB generalmente mucha gente pone esta PDB en esta posición tal cual como les voy a mostrar ahorita en acercamiento con estos conectores salidos por un lado resulta que estas PDB en particular tienden a romperse como pueden ver aquí otra que yo ya utilicé que es básicamente de las mismas pero pueden ver aquí donde está la parte circular se rompió y este punto es muy muy factible y muy fácil de partir y para evitar de que eso se parta lo que voy a hacer yo es no utilizar directamente este conector con el cual viene este conector generalmente se solda aquí de esta forma y aquí conectamos nuestra batería pero como les mencioné cuando nosotros nos estrellamos y también en ocasiones cuando la batería sale volando la batería tiende a estresar a comenzar a jalar a jalar a jalar a jalar a jalar y es cuando termina rompiéndose en este punto la PDB y si se nos rompe esta PDB nos toca básicamente desbaratar todo y volver a soldar y para evitar eso lo que voy a hacer es poner la PDB en este sentido con la conexión de la batería hacia adentro y en vez de utilizar este conector lo que voy a utilizar es este cable este cablecito también se lo dejaré abajo en la descripción y este cablecito va a ir aquí soldado de esta forma y la idea es amarrar este cable ya sea en la parte de abajo o la parte lateral de uno de estos stand retiremos aquí la PDB ya tenemos la idea de que va a quedar con el conector hacia atrás y teniendo este cable amarrado ya sea en la parte de abajo vamos a poder utilizar la batería de esta forma y la batería simplemente va a conectar aquí así y cada vez que la batería por una u otra razón se zafe nuestro drone la tensión no va a quedar en este punto donde les mencioné que se puede romper sino que simplemente va a estar aquí en este punto donde nosotros podemos a través de una marra sujetar este conector y esto nunca se va a zafar de aquí esa tensión no se va a transferir a la PDB donde la podremos partir así que esa es la idea de utilizar esta PDB mirando hacia adentro ahora si ustedes insisten en querer utilizar la PDB en este sentido lo ideal también es utilizar este tipo de cables y no utilizar directamente lo que es el conector con el que viene ya que este cable pues ya le da un poquito más de flexibilidad al sistema pero igual la batería va a estar jalando va a estar jalando va a estar jalando hasta que rompa este punto ya que nada está sosteniendo este cable para que esa tensión no pase a la PDB bueno después de la teoría pasemos a lo más divertido es a montar entonces aquí ya tengo tres motores ya atornillados al frame unibody como tal este chasis como es de 3 milímetros voy a utilizar tornillería de 6 milímetros estos yo creo que pasan lo suficiente para agarrar el motor y para no ir a subir y tocar el embobinado ya que si estos tornillos tocan el embobinado lo van a rayar y lo van a dañar así que aquí pueden ver más o menos cómo va a quedar y les voy a mostrar aquí yo a ustedes cómo soldo este motor a este SC que es lo más fácil de hacer y muy importante lo que tiene que ver con la PDB la PDB se debe preestañar así que ahí pueden ver ustedes la PDB tal cual como ella llega cuando está nuevecita y lo que nosotros debemos hacer antes de soldar los componentes a ella es aplicarle estaño a los pads que vamos a utilizar así que cuáles son los pads que vamos a utilizar los principales de la batería que son estos que estoy señalando estos que están aquí para poder conectar el cable de poder estos que están en la esquina también los voy a utilizar que van a ser los que voy a estañar y también las salidas de 5 voltios y 12 voltios pueden ver en la parte de abajo cómo va a salir el conector de poder así que a este conector de poder después de soldarlo lo que voy a hacer es con una marra sujetar este cable aquí y también con otra marra de pronto aquí cruzada por encima de esta manera le voy a dar más firmeza a este punto cuando nosotros nos estrellemos y la batería salga volando no haya alguna tensión ejercida por el cable a la PDB y también pueden ver aquí más o menos con el reflejo lo que hice aquí en cada brazo fue poner cinta negra para aislar los ESCs ya que en particular estos ESCs que yo estoy utilizando básicamente le retiré el protector transparente que pueden ver ustedes aquí y lo que hice fue aplicarle una solución aislante que yo tengo que es básicamente como para impermeabilizar la electrónica sin embargo por debajo le puse algo de cinta de esta cinta no sé si alcanzan a ver esta cinta la cual viene de este rollo es cinta doble faz con qué fin le puse esta cinta básicamente también para darle otro aislamiento adicional y también para ayudarle a reducir las vibraciones que pasan del marco a la electrónica también del ESC adicional a esto ya que somos novatos somos principiantes y nos vamos a estar estrellando bastante las hélices cada vez que nosotros nos estrellamos tienden a doblarse y para evitar que una hélice al doblarse dañe nuestros componentes nuestros ESCs recuerden que giran a altas revoluciones lo que podemos utilizar es por ejemplo estos protectores los cuales los ponemos aquí y luego los envolvemos con cinta negra de esta manera protegemos nuestros ESCs si ustedes no tienen estos protectores que son protectores para ESCs lo que pueden hacer por ejemplo es lo que yo hice aquí en este otro frame y en este otro montaje aquí en los brazos de este montaje como tal es un montaje el cual utiliza un 4 en 1 ESCs es decir los ESCs están internamente pero el cable igual pasa a través del brazo y para proteger los cables pueden ver ustedes aquí más o menos que la hélice ha pegado contra esto esto es otra hélice es decir una hélice protegiendo de otra hélice sobre los cables así que podemos cortar por ejemplo una hélice que sea bien gruesa y ponerla encima de los ESCs y también utilizarlo como protección así que no siendo más voy a ponerme a soldar primero a estañar y muy seguramente de pronto lo ponga en cámara lenta o en cámara rápida no sé para que ustedes igual puedan ver qué es lo que estoy haciendo así que voy a retirar los ESCs de los lados y aplicar un poco de este flux el flux es algo que nos permite o nos ayuda a soldar así que la soldadura fluya con mayor flujo y fluidez con mayor facilidad en estos pads y después de utilizar este flux o flux lo que nosotros debemos hacer es con un alcohol y una brochita limpiar listo así que le apliqué un poco de flux todos estos puntos donde voy a soldar y ahorita sí ya puedo soldar con mayor fluidez y mayor facilidad también debemos nosotros aplicarle un poco de flux a los conectores porque también se deben de estañar estos que están aquí que ya utilicé ya están estañados así que simplemente luego va a ser soldar y ya así que antes de ponerme a soldar el motor que hace falta voy a soldar estos ESCs y estañar toda la PDB para evitar este reguero de cables y poder mostrarles a ustedes cómo sueldo el motor que hace falta a los ESCs así que vamos a comenzar primero por este punto que es el más difícil el que requiere un poco más de estaño ya que es donde va a ir la potencia que viene de la batería hacia todo el circuito así que en este punto tienen que ser un poquito abundantes en lo que es el estaño en este punto está como un poquito muy salido debería como recortarlo ahorita miro a ver si lo recorto listo y lo importante es de que el estaño quede bien bien brillante bien bien bonito lo miro por debajo a ver si ha caído de pronto soldadura y no yo creo que voy a cortar un pedacito no me gusta como sale eso ahí listo el punto de poder yo creo que ya quedó bien ahorita simplemente siguen estañar los demás puntos de conexión bueno ya estañamos donde vamos a conectar los ESC así que voy a pasar a soldarlos aquí es muy importante que ustedes tengan en cuenta la polaridad no van a confundir las polaridades o si no van a hacer un corto aquí pueden ver positivo con el cable rojo inclusive si ustedes no tienen o no están seguros si este rojo es el positivo aquí el conector también a un lado si no estoy mal generalmente dice positivo y negativo este no lo dice pero este que tengo aquí si lo dice pueden ver que la parte plana es el positivo y la parte redonda es la parte negativa así que aquí pueden ver la parte plana es la positiva y la parte redonda es la negativa así que lo principal que es la entrada de poder está bien positivo negativo y ahorita aquí en la PDB como tal también podemos ver positivos y negativos positivo donde van a ir los rojos negativo donde van a ir los negros gruesos positivo negativo positivo negativo así que a soldar listo ya quedaron soldados los primeros tres SS los cuales están respectivamente ya soldados a los motores y quedaron aquí flojos lo que son los cables que tienen que ver con el control de cada uno de los SS que van a ir es a la controladora de vuelo cuando tengamos la controladora de vuelo encima ya estaremos soldando esos cables para que ustedes lo vean ahorita vamos a pasar a soldar el otro motor el cual no se ha soldado al respectivo SS para luego soldar el SS a la PDB y así concluiríamos esta parte de lo que tiene que ver con la potencia los SS y las hélices así que lo primero que tenemos que hacer es obviamente cortar los cables del motor a la medida adecuada medir muy bien y luego podemos utilizar también hay de este otro flux el cual viene en pomada me gusta más utilizar este flux que es en pomada para los cables untar un poco de este flux y luego con el cautín caliente aplicar un poco de estaño en las puntas antes de ir a soldar los SS ya que simplemente luego no es sino hacer una transferencia de calor y asegurarnos que en los SS haya también estaño así que como pueden ver este ya tiene estaño inclusive puedo yo limpiar un poquito el estaño ya que recuerda que tiene soldadura vieja y simplemente ahorita debo es atornillar el motor ya con el motor atornillado ya puedo soldar mucho más fácil estos cables y listo como los cables ya tienen estaño básicamente no requiero mucho estaño simplemente un poquito junto un poquito a la punta y simplemente es ir poniendo un cable encima del punto donde nosotros queremos estañar o bueno lo ideal sería como bajar el cable y ayudarnos con una tercera mano o si no nos vamos a quemar un poco vamos a ver vamos a hacerlo aquí así yo creo que me voy a quemar me voy a quemar listo ahí quedó el primer cable y sería ideal buscar como una pinzita o algo con lo cual nos podamos ayudar o si no simplemente tratar de acercar el cable tal forma de que no nos vayamos a quemar y de que quede esto muy bien soldado es muy importante que estos cables queden bien soldados o si no se van a zafar la idea es como tenerlo aquí vamos a buscar como la forma con esta mano sujetar el cable listo realmente es muy fácil aquí lo importante también es tener un cautín muy bueno que tenga una punta que esté muy limpia ya que si la punta está sucia es casi que imposible soldar estos componentes así que inspeccionamos más de cerca de que las soldaduras hayan quedado bien hechas y ya podemos pasar a soldar el ESC que falta a la PD tal cual como se hizo con los otros tres simplemente el negro en el negativo el cual iría aquí así y voy a limpiar un poco estos cables que están un poco sucios ya que tienen un poco de esa cosa negra que les eché a ese montaje que hice así que este rojo lo pienso meter aquí por dentro más o menos aquí así quiero que estos cables me queden por dentro únicamente me quedó este negro por fuera ya que no me alcanzaba este rojo lo puedo poner aquí así y hacer la soldadura rápido para no irme a quemar los dedos así que un poquito de estaño paso por encima aplico y listo y suelto si no me quemo después de hacer estas soldaduras no está de más con un tester revisar y buscar que no hayan cortos antes de ir a conectar la batería de hecho voy a hacer ese procedimiento para que ustedes lo vean también para que vean más o menos cuál es el que hay que hacer y qué es lo que hay que buscar bueno este no me gustó ya mucho yo creo que voy a aplicarle un poquito más de estaño pero está muy caliente vamos a ponerlo desde aquí desde este punto y aplicarle un poco más de estaño a la punta que le caiga una gotica y es que cuando lo suelto se sube vamos a listo yo creo que ahí quedó mucho mejor listo ya tiene mucho mejor contacto ahorita voy a traer el multímetro y comenzar a medir la idea es de que haya continuidad entre todos los rojos y continuidad entre todos los negros y que no vaya a haber un corto es decir cero resistencia entre los negros y los rojos si nosotros tenemos el multímetro en continuidad él puede que pite pero una cosa es que pite y otra cosa es que tengan cero continuidad o es decir que tenga cero resistencia listo ahí tengo el multímetro al fondo y lo tengo en continuidad bueno nosotros tocamos las dos puntas pueden ver que el pita sin embargo el valor de resistencia se pone en 001 001 quiere decir de que hay un corto físico es posible por ejemplo si yo conecto aquí el positivo y el negativo en este caso pita momentáneamente pero se pone en 1 es decir de que no hay continuidad y la resistencia es muy muy alta que es lo mismo como cuando tenemos nosotros esto en el aire que se pone en 1 y no suena si yo conecto nuevamente positivo y negativo momentáneamente vemos los números pero luego se pone en 1 si yo lo giro en ocasiones va a sonar cuando nosotros tenemos conectado un condensador para eliminar ruido vamos a ver si suena vamos a ver como esta PDV tiene condensadores unos condensadores pequeños muy seguramente va a sonar momentáneamente hasta que se silencia vamos a ver en este caso no se silenció y continuó sonando sin embargo no tengo 001 que es corto sino que tengo un valor de 600 es decir que por ahí hay una resistencia está teniendo ese valor pero no es un corto como tal un corto como tal sería 001 eso es un corto ahora voy a ponerlo aquí en el rojo pongámoslo aquí más bien para que sea más bonito el rojo con el rojo que es el positivo así que voy a comenzar a tocar todos los positivos positivos 001 efectivamente 001 efectivamente aquí si debe haber completamente continuidad que es 001 en los rojos ahorita estando en el rojo voy a tocar los negros listo en este caso un valor de resistencia muy alto no hay corto entre este los rojos y los negros que básicamente van a los ESCs así que eso es muy importante saberlo y ahorita yo creo que ya podría conectar yo una batería y revisar que efectivamente tengo en las salidas el voltaje que yo necesito que es 5 voltios y 12 voltios así que ahorita hay que coger el multímetro muy importante que estos cables no estén haciendo contacto estos cables no están haciendo contacto y pasar nuestro multímetro a medir voltaje así que ahí está en el punto de voltaje voy a traer una batería a ver qué pasa listo aquí ya voy a conectar por primera vez una batería esta batería es de 3 celdas hay un pequeño circuito que nosotros podemos elaborar voy a ver si en abajo en la descripción dejo como de plano más o menos y lo dejo en el foro que yo manejo es un circuito intermedio para no conectar directamente la batería la primera vez sino en la parte intermedia poner un bombillo y por qué un bombillo en el caso de que si hubiese un corto el bombillo se va a encender y nos va a indicar rápidamente de que hay un corto y nosotros debemos sacar rápidamente el cable pero como el bombillo se enciende es el bombillo el que consume esa corriente de ese corto y no nuestra electrónica interna como no tengo el circuito elaborado aquí toca a la suerte pues naturalmente no es a la suerte ya que ya probé de que no hay cortos así que vamos a conectarlo aquí y rápidamente desconectarlo en caso de que yo vea que haya incendio o algo así pero no hay incendio y los ESC chillaron como tal así que vamos a medir ahorita teniendo el voltímetro en voltaje es muy importante que se pase a la función de voltaje o si no vamos nosotros a dañar nuestro multímetro así que pongo el negro en negro listo y vamos a medir donde dice 12 voltios como esta batería es de 3 celdas tendría que ser de 4 celdas para poder yo tener 12 voltios en 12 voltios así que voy a tener un valor mucho más bajo que sería más o menos 10 voltios si yo pongo una batería de 4 celdas ahí si ya tendría los 12 voltios pero me interesa es la salida de 5 voltios que si hay 5 voltios 4.99 si yo traigo una batería 4S ya podré ver 12 voltios donde es así que yo pienso que todo está ok funcionando como debe ser así que ya podríamos pasar a todo lo que tiene que ver con la controladora de vuelo que es la parte 3 al igual que esta parte 2 que es un video muy largo no sé por qué me salen los videos tan largos la idea es profundizar en la controladora para que ustedes puedan tener una idea general que los lleve a poder utilizar cualquier otra controladora que ustedes quieran utilizar sabiendo donde más o menos conectar las cosas y saber cómo son la distribución en general de pines y todo lo que ustedes deban saber así que si les gustó el video no olviden darle manito arriba o en la descripción van a quedar la lista de materiales de este montaje y toda la información adicional que ustedes requieran y también muy importante los componentes como cautín multímetro tornillería adicional que se requiere para estos montajes si les quedó alguna duda no olviden comentar preguntar con todo gusto yo les respondo hasta la próxima like, like, like y muchas gracias y muchas gracias